Hay otro tema y que tiene que ver con las novedades en el caso de Jones Guala. Debía haber ocurrido mañana, sin embargo el juez Gustavo Villanueva se adelantó y hoy acaba de ordenar la extradición de Facundo Jones Guala a Chile. Es un fallo de primera instancia, recordamos la semana pasada se hizo el juicio de extradición, el juez anunció que se iba a dar a conocer mañana la decisión, se adelantó para hoy. El juez Gustavo Villanueva acaba de conceder la extradición, esto es apelable, no se va a concretar de inmediato. A Jones Guala le queda un año y cuatro meses de prisión para cumplir el chifre. Gracias Néstor. De nada.